...a través de un proyecto de decretar a través de una comisión que está observando que el trabajo de la FIRA internacionalmente en Venezuela que sea decretada o candidateada a Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y es la lucha que tiene la red a través de este servidor. No es una tarea fácil, ustedes son los que tienen que comportarse en la parranda porque cuando lo vengan a evaluar, la gente de la UNESCO va a decir que esto sí merece realmente ser Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Porque en el caso de otras manifestaciones, cuando vengan desorden que no van de acuerdo a la tradición, echan los trabajos marcas. Entonces es importante, les tengo claro en eso y ahorita vamos a tratar que ustedes puedan ver un poquito de las diferenciaciones de estas dudas porque este es parte de un aprendizaje, de un intercambio de saberes. No podemos sumirnos a todos porque hay personas de 72 años, 82 años y hay niños pequeños. Si tuviéramos esa tarimota que tenemos aquí habilitar, la cosa hubiese sido más productiva. Pero aunque la tengamos, la podamos subir un álbum acá, se va a hacer bastante rápido. Entonces les voy a pedir a todos un poquito para atrás para que algunas puedan hacer algo en la que hay.